Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Janet García rompe el silencio y pone en su lugar a su ex por llamarla interesada. Hace poco se dio a conocer que Douglas Martin había confesado los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de terminar la relación con la exuberante Janet García. En su canal de Youtube, el jugador profesional explicó cuáles fueron las causas del rompimiento con la chicla del clima, en donde externó que la separación fue porque apareció en los videos que compartía en su cuenta y debido a ello le pidió parte de las ganancias que recolectaba. El ex novio de Janet García refirió que ella se dio cuenta de la exorbitante suma de dinero que Douglas Martin hacía en Youtube, y puntualizó que declinó la petición de Janet, aunque la apoyaba e incluso le compró un automóvil, pero al parecer ella no estaba contenta con los regalos. Sin embargo, Janet no se quedó callada, y decidió enviar una respuesta a lo que declaró su ex novio mediante un comunicado que difundió a través de las redes sociales. Ahora Janet aclara que siempre ha luchado por tener independencia económica y admitió que Douglas ya no es el chico de quien ella se enamoró, pues realmente él la cambió por dinero. En el documento la conductora explica, quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante. Ahora desconozco de quien estuve enamorada. Creo en la justicia y en la valentía, y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi expareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización. Asimismo, la joven relató cómo se volvió viral y famosa, tras entrar a la televisión regia, e hizo mucho énfasis en que ella ha trabajado para no deberle nada a nadie. Suscríbete para más vídeos.